Me habéis pillado Mucha gente me pregunta Cómo se hace el selfie perfecto He dicho selfie con R No voy a hacer un video sobre cómo hacerte un selfie Pero sí voy a dar unos pequeños trucos Para que esa foto que te haces tú solito Con el móvil no quede tan patética Ni te vas tan mal Y digas tú, me quiero volar la puta cabeza Truco principal O qué es lo que hace que un selfie funcione Y qué es lo que diferencia un selfie de otro La luz ¿Cómo conseguimos que la foto quede con ese halo de luz Estupendo, maravilloso El vecino de enfrente me está mirando Y haciendo un poco el idiota Pues justo eso ¿Por qué todos los youtubers decimos Porque el vecino de enfrente, porque el vecino de enfrente Porque nos ponemos en una puta ventana La luz natural funciona que te cagas Que te elimina todas las imperfecciones Te dejará bien maravillosa Te quita la cara de muerto Y quedas... ¿Qué luces hay que evitar? Luces laterales Porque la luz lateral te marca todo lo que es la bolsa Si hay un gran ojo como este Parece un volcán Hay que evitar la luz lateral ¿Vale? Como no somos modelos Luz lateral, muerte, fuera ¿Qué pasa con esos selfies nocturnos? Los que tenéis Snapchat Que por cierto Agregadle y empezar a seguir mis tonterías por ahí Hay muchos móviles que tienen la opción de flash frontal No es realmente un flash Simplemente es que se da un pantallazo blanco Y te ilumina la cara Si no Pues tío Simplemente es entre colegas Que uno ponga el flash un poco más lejos Y tú coges el móvil Y el flash frontal Maravilloso Ten en cuenta que cuanto más nocturno sale la foto Más grano sale la foto No granos tuyos Sino que la foto tiene como mijitas Como turbulencias Y eso es la aventuría de la foto Y queda Intenta siempre hacer tu selfie De día Una buena hora es Rondando las 4 La tarde 4 o 5 ¿Por qué? Porque el sol no está tan arriba Está más Más lejano Cuanto más rastro está el sol La luz es más bonita Más diáfana Y queda Estupendo Cuida el background O sea, el fondo Olvídate De Hacerte un Fotochoni en el baño Y si lo vas a hacer en el baño Ojo que no se vea Ni marcas Ni que no haya desorden Que esté todo como Aparentemente estupendo Si no Si eres un desastre Y no te apetece arreglar el armario Y no sabes dónde arreglar la foto Porque no tienes ningún fondo bonito Una para el blanca Una para así de ladrillito Y ya daré fotos aquí Y bueno Búscate un fondo guay Un fondo llamativo Si no sabes qué usar Un fondo plano Liso Y punto Nunca te hagas una foto Desde abajo Porque siempre sale Toda la papada aquí Eso queda muy feo Siempre intenta Que supere La nariz ¿Por qué? Porque al hacértelo así La cara se afina Y todo el mundo sale En líneas generales Sale bastante favorecido O sea que Intenta siempre Aceptar así Cuanto más alejado Más plano sale Cuanto más cerca Pues sí Corto Evidentemente Yo personalmente Siempre agacho un poco A la cabeza Y la veo Directamente Búscate tu cara Búscate el ángulo En el que estés más cómodo En el que te sientas mejor Y ve girando Y ve conocido En el fondo Tu cara Todo el mundo Nos ponemos delante De un espejo Todo el mundo Se mira al espejo Es mentira Todo el mundo Se mira Y todo el mundo Sabemos que Hay momentos Que dicen Yo hoy Hubo algo Que se hizo mirar En internet Que era el Squeeze Snizz O sea que se llamaba Que era como Entornar la mirada ¿Vale? Es como el microsegundo Antes de estornudar ¿Vale? Que todo el mundo Hacemos como así Eso en líneas generales A todo el mundo Le sienta muy bien Mucho más Que abrir los ojos Como si fuéramos un sapo Entonces Teniendo en cuenta Lo que llamamos hasta ahora Que es Ventana Como la que tenga ahí atrás Luz natural Vale, guay Levantas el móvil Pon encima de la nariz Pon Yo, en mi caso Bajo Y la de pobreza Y squeeze O snizz O como se diga Estornud Importante Importantísimo Sé natural Si tenemos la cara redonda Tenemos la cara redonda Si la tenemos cuadrada La tenemos cuadrada Cuanto menos retoque Tenga la foto Y si hablo de retoque Porque hay aplicaciones En el móvil Que te retocan la foto Cuanto menos retoque tengas Lejor O sea Olvídate De quitarte De aquí Y con esas aplicaciones Tienen peligro Porque si hay fondos Por ejemplo Como esto Que son líneas Si yo me pongo aquí delante Y le doy a licuar Que es como meter En una zona Y sacar de otra Y tal Esto se dobla Y con el móvil Es complicado Y se nota Bobollón Y no hay nada peor Que subir a tus redes sociales Una foto Tuneada Mal Si te la vas a tunear Que esté tuneada Guay Que quede genial Siempre hay un amigo Porque es que Si ya vas a salir mal Al menos que salga mal Controlandolo tú Que quede mejor Que si te lo sacas mal Desprevenido No sé si me explico Foto Foto Sabes que sales así Y punto Y de ahí No hay nada peor Y si Ni con el ángulo Ni con la luz Ni con el Ni con entornar los ojos Ni con la cara de idiota Ni nada funciona Tira el filtro Siempre Utiliza un filtro Que te intente arreglar Ese careto Que se te ha quedado Sabiendo que Siempre hay como Cuatro filtros Que funcionan muy bien Y el resto No sé ni para qué existe Que entre uno de ellos Es el famoso filtro Valencia Que queda como maravilloso Entonces Es de Ubicocho Tiene tu Selfie Para un ocho Y qué bonito Pues No ha quedado No 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 No